para llevar reacciones, para llevar reacciones de todo lo que está ocurriendo en estos momentos acá en el Congreso Nacional cuando en los próximos minutos el presidente que se ha juramentado, don Luis Herredondo, proceda a hacer el cierre de la sesión, lectura del acta, los diputados proceden a estampar su firma y se convocará para el día martes. Entonces, diputado doctor Carlos Humaña, ¿se ha cumplido, se ha electo una junta directiva? Sí, mire, nosotros teníamos más de 90 diputados aquí y nos fuimos convocados. Recibimos una convocatoria exactamente a las 8.17 de la mañana para las 8.20, como que fuéramos Superman, para trasladarnos volando a donde esta gente convocó. A nosotros nos convocaron a las 7.00 de la mañana en debida forma el día de ayer y puesto que aquí teníamos 90 diputados, procedimos a instalar la junta directiva. Así que en unos momentos va a venir la presidenta constitucional a darnos una visita y vamos a esperarla. Así que estamos debidamente constituidos y juramentados. El ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro es el presidente del Congreso Nacional. Ya está esta junta integrada, ya está el acta redactada, únicamente a la espera de que venga doña Xiomara Castro. Ya el acta está terminándose de redactar y se dará apertura a la sesión, se va a aprobar por unanimidad y doña Xiomara estará aquí dándonos el reconocimiento. Así que el pueblo hondureño lo...